Se analizan los archivos, no hay nombre ni apelativo, mucho menos una imagen del muchacho Quien no sabe del amigo, que es que cuando hubo perdido y de repente ya era un hombre muy mentado Todos saben que el puesto se lo ha ganado, demostrando sus agallas, incontables las batallas Si reacciona no le importa el escenario, es que es todo un mercenario Se analizan los archivos, no hay nombre ni apelativo, mucho menos una imagen del muchacho Quien no sabe del amigo, que es que cuando hubo perdido y de repente ya era un hombre muy mentado Todos saben que el puesto se lo ha ganado, demostrando sus agallas, incontables las batallas Si reacciona no le importa el escenario, es que es todo un mercenario Se analizan los archivos, no hay nombre ni apelativo, mucho menos una imagen del muchacho Quien no sabe del amigo, que es que cuando hubo perdido y de repente ya era un hombre muy mentado Todos saben que el puesto se lo ha ganado, demostrando sus agallas, incontables las batallas Si reacciona no le importa el escenario, es que es todo un mercenario Se analizan los archivos, no hay nombre ni apelativo, mucho menos una imagen del muchacho Quien no sabe del muchacho, que es que cuando hubo perdido y de repente ya era un hombre muy mentado Todos saben que el puesto se lo ha ganado, demostrando sus agallas, incontables las batallas Si reacciona no le importa el escenario, es que es todo un mercenario Algo así plebe, espérenlo, y si andamos trabaditos Y échale con pajera, que se siente el contrapeso viejo ¡Ele! ¡Ese le joven!